Bueno, quiero invitar a todos los jóvenes salvadoreños que tienen ese deseo de poder participar en esta competencia mundial. Los animo a que se certifiquen en Mindless Outwork. Va a ser una herramienta que les va a servir toda la vida. Yo sé que tal vez año con año se va renovando la herramienta, van a salir nuevas versiones, pero créanme, si se certifican esta vez, van a ir tomando el hilo y van a seguir a la vanguardia de lo que es el examen, de lo que es la herramienta también, que nos va a abrir muchísimas puertas, nos va a abrir nuevas perspectivas de cómo ver el mundo como una nueva herramienta para poderse preparar el día con día. Y los invito a todos a que puedan certificarse, pues va a ser de mucha utilidad en su vida.